Pues, ¿qué le vamos a hacer, compañero? Tenemos que estar listos diario para la verdad. ¿Qué opina usted? ¿Qué opina usted? ¿Qué opina usted? La llanta es muy escasa y en Samuel está de mar. La llanta es muy escasa y en Samuel está de mar. La llanta es muy escasa y en Samuel está de mar. ¿Qué opina usted? ¿Qué opina usted?